En el semifinal número 4 de 4, Drivers Behind the Lines, 3, 2, 1, ¡go! Y arrancamos con nuestra última partida de semifinal. Tenemos cargo en el Lover Hub para la Alianza Azul, en el Lover Hub para la Alianza Roca. Tenemos dos, tres piezas de cargo más para la Alianza Roca, en el Lover Hub. Y se ha perdido el esperado. A partir de este momento los Drivers controlan a su robot en la Alianza Roca. 4403 y Cervotic se preparan para disparar en la Alianza Azul. Tigres tiene cargo, tenemos una, tenemos dos piezas de cargo para la Alianza Roca en el Lover Hub, una para la Alianza Azul. Rude, 4403, logra posicionar una pieza más de cargo en el Lover Hub. Cervotic, 4403, se preparan para disparar. Y tenemos una, tenemos dos piezas de cargo, tenemos tres piezas de cargo para la Alianza Roca, en el Lover Hub. 4403, Rude, logra posicionar dos piezas más de cargo en el Lover Hub. Cervotic se preparan para disparar, y tienen dos piezas más para la Alianza Roca. Un minuto y 18 segundos en el reloj. Sigue 66, 52, hace un disparo. Tenemos una, tenemos dos piezas más de cargo para la Alianza Roca, cortesía de Cervotic. Cervotic dispara, y tenemos dos piezas más de cargo para la Alianza Roca, en el Lover Hub. Un minuto en el reloj. En la Alianza Roca, se preparan y disparan Cervotic y Rude. Logra depositar una cada uno en el Lover Hub. Y tenemos una pieza más de cargo para la Alianza Roca. Un minuto en el Lover Hub. Un minuto en el Lover Hub.